Música Bueno, estos dos toros son el lote 1 del remate dos toros mochos, en el caso de este que está primero acá en la pantalla es un toro origen de una vaca de San Enrique recordado amigo Daniel Tellería que ya no está entre nosotros y el toro grande que está en el fondo el otro toro colorado es un Sentry un toro realmente largo, muy carnudo, muy destacado los dos tienen muchísima carne los dos son bien vaquilloneros toros muy largos, un físico impresionante, imponente en el caso del Sentry tiene pigmento completo el otro tiene pigmento incompleto muy buenos testículos y son suaves de paleta la verdad que es un muy lindo lote con muy lindos números y muy recomendado para vaquillón ahí separaron los toros ahí los podemos ver Música 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 Música